Y en el recorrido que tenemos por los principales municipios del estado de Michoacán, ahora hacemos una pequeña escala en Zaguayo, Michoacán, en donde vaya, vaya tormenta, vaya tormenta cayó, azotó a la población de esta región del estado. Bueno, la tormenta no paró, no paró a los fieles. Fíjese nada más, usted lo está viendo en las imágenes, a quienes nos siguen por radio les comparto. La tormenta, la tromba que cayó no paró a los fieles del santo patrón Santiago Apóstol, que fueron sorprendidos por esta lluvia intensa en su recorrido por las calles de este municipio de Zaguayo. Un fuerte aguacero sorprendió a los habitantes, propios extraños. La lluvia comenzó aproximadamente a la medianoche del miércoles pasado para la mañana del jueves pasado, lo cual duró aproximadamente hasta las 3 de la mañana, no paró de llover. Los fieles continuaron con su recorrido, bueno, completamente empapados, acompañando al santo Santiago Apóstol por las calles de la ciudad. De verdad que las imágenes son increíbles. Ya se imaginará usted, amigo Radio Escucha, como los fieles van cargando la figura religiosa y bueno, prácticamente con el agua hasta las rodillas en algunos momentos. Afortunadamente no hubo personas heridas, no hubo daños más que materiales que lamentar. Y bueno, una vez que se sola lluvia, pues el festejo continúa estas fiestas patronales que dan identidad a los municipios, a los pueblos de nuestro Michoacán. Increíbles imágenes, increíbles historias. Aquí se lo compartimos.